buenas a todos chicos bienvenidos a la actualización vale de vez en cuando voy a hacer cosillas así y qué bueno que espero que veáis porque se está viendo esto te doy las gracias porque significa que te importa el canal y también el contenido pero sobre todo el canal estarías acostumbrados a ver esta imagen de vídeo alta logitech extreme cam que bueno estaba pensada para el streaming y es muy buena cámara es muy muy buena cámara ofrece hasta 2k 60 fps pero yo ahora mismo lo tengo siempre 1080 60 fps y bueno era muy buena cam me sirve mucho seguramente la seguiré utilizando para equis cosas pero la cosa es que viene un cambio y el cambio es este he cambiado de cámara y que posiblemente voy a utilizar esta cámara también para muchísimas cosas relacionadas con los streaming estoy pensando en dejar esta cámara para el jazz chatting ya veremos si para la pequeñita de la miniatura mientras juego mantengo está no lo tengo muy claro pero bueno al margen de eso lo que quiero es deciros y mostraros en este en esta actualización de canal que todo el apoyo que me dais tanto en visualizaciones como en el twitch frame y demás pues bueno lo aplicó para ir mejorando y aparte de mejorar la imagen también mejorar el contenido y eso es algo que quiero aprovechar para decir porque yo buscaba cambiar la cámara pronto porque hasta el momento yo dependía está con esta grababa una panasonic full hd que era con la que grababa pues por ejemplo las trincheras de la 129 segunda parte la grabé con esta y cuando necesitaba hacer fotografía pues tiraba de mi canon de toda la vida que es bueno muy 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 buena cámara tengo de hecho dos de estas pero bueno que quería juntar ambos beneficios en una sola y por ello me he comprado esta lumix gx 80 y que me da por muy buenas prestaciones a lo largo para todos los espectros que quiero cubrir en el canal tanto de streaming como de vídeos porque lo que quiero decir es que en un futuro de aquí a cinco meses va a haber nuevo contenido histórico ya sabéis que por ahora bueno pues mi contenido histórico se centra exclusivamente por así decirlo en guerra civil española principio de siglo o segunda guerra mundial y bueno pues vienen dos proyectos bastante grandes y creo que bastante interesantes y que con esta nueva cámara vais a poder disfrutar al 100% como veis la cámara me podéis ver hasta el color real de los ojos porque bueno a esta hora es un verde con amarillo pero por la mañana es un gris ácido amarillo pero bueno quería decir no sé por qué os cuento esta mierda pero bueno lo que quería deciros era que a partir de ahora el canal va a tener mejor calidad como digo esto seguramente lo utilice para el jazz chatting y la otra la utilice seguramente para la miniatura para cuando estoy jugando pues abajo pero bueno que quiero agradeceros el apoyo sobre todo informaros de que vamos mejorando de que poco a poco vamos mejorando y agradeceros a todos vuestro apoyo un abrazo grande y se ha visto este vídeo hasta el final muchas gracias